Hola yo soy Karpia que estamos en un nuevo video en el cual veremos sobre todas las recompensas ocultas de la página 2 de la fundación así que empecemos Y bueno pues como saben dentro de lo que sería el pase de batalla todavía nos falta por conseguir lo que sería una recompensa o más bien un skin La cual específicamente estoy hablando de lo que sería el skin de la fundación como pueden ver si te vas a lo que sería este apartado de pase de batalla Aquí todavía tenemos de que esta llegará dentro de 5 días como tal por el momento todavía no se puede conseguir lo que sería su skin Sin embargo por lo que están en este video no es como tal por las recompensas que ya podemos ver sino que si ustedes se dan cuenta en lo que sería esta apartado Tenemos una segunda página en la cual como tal todavía no se han revelado lo que serían las recompensas dentro del juego Sin embargo por el momento parece ser que ya se sabe cuáles son las que se van a poder conseguir de lo que serían estas 5 recompensas extra Cabe aclarar que puede ser que las recompensas que les diga cambien de lugar o de posición o puede ser que alguna se junte con otra Esto puede llegar a cambiar cuando salga oficialmente sin embargo las recompensas que te voy a decir básicamente son las que se van a poder conseguir en lo que sería esta página 2 Empezando con la primera recompensa la cual tenemos aquí básicamente en esta parece ser que se va a poder conseguir lo que sería el estilo sin máscara de la fundación Como saben este estilo se nos presentó en lo que sería el evento final de la temporada pasada o más bien del capítulo pasado En el cual como saben esta fue una colaboración entre Fornet y La Roca para representar a lo que sería esta skin de la fundación Entonces básicamente esta sería una de las recompensas de las cuales vamos a poder conseguir Que básicamente sería ahora este estilo si de la fundación sin embargo si la máscara la cual básicamente es el personaje o el actor de La Roca Así que hasta el momento por lo que se sabe esta sería la recompensa que se puede conseguir Pasando con lo que sería la segunda recompensa la cual la tenemos en la parte de abajo pues esta es un poco más sencilla Ya que parece ser que aquí únicamente se va a poder conseguir lo que sería el banner de la fundación Como saben los banners pues son una buena recompensa sin embargo no son lo principal o lo que más nos gusten a todos Hay que admitirlo de vez en cuando lo cambiamos sin embargo no es algo que nos guste como tal a muchos de lo que sería recompensa Pero como tal será parte de lo que sería esta página 2 Pasando con lo que sería la tercera recompensa que tenemos justamente aquí En esta ocasión esta es una recompensa bastante interesante ya que hasta el momento lo que se sabe es que puede ser que se consiga lo que sería el ala delta de la fundación En esta ocasión en el ala delta como tal todavía no se encuentra dentro de los archivos Sin embargo si se puede ver ya dentro de lo que sería la pantalla de carga o la pantalla de inicio cuando vemos a Fortnite Como puedes ver en la parte de atrás vemos a lo que sería la fundación Ahí podemos ver lo que sería su ala delta la cual es algo parecida a la que tenemos del duende verde Entonces más o menos esta sería el ala delta la cual se va a poder conseguir en lo que sería esta recompensa A su vez existe la duda de que si ustedes se dan cuenta en lo que sería el ala delta podemos ver a la fundación teniendo un pico a dos manos Si ustedes ven en lo que serían las recompensas que vemos dentro de la parte de pase de batalla Únicamente vemos un pico a una mano Entonces lo que se crea hasta el momento es que puede ser que este estilo o este pico a dos manos se pueda conseguir con lo que sería el ala delta Ya veremos si dentro de las partidas es un pico a dos manos o únicamente es parte de la animación que se consigue cuando obtenemos esta ala delta Pasando con lo que sería la cuarta recompensa la que tenemos justamente en la parte de aquí Parece ser que sería una pantalla de carga En esta ocasión todavía existe algunas dudas respecto a esta pantalla ¿Por qué? Porque por el momento se tienen dos pantallas de carga Sin embargo parece ser que la que se va a poder conseguir es esta Ya veremos si la otra se va a poder conseguir de alguna u otra forma o vamos a tener algún otro desafío Por el momento no se sabe específicamente de cómo se conseguirá Sin embargo lo que sí es que una de las pantallas de carga es la que se va a poder conseguir con lo que sería esta recompensa de la página 2 Como saben también las pantallas de carga no es precisamente la mejor recompensa Sin embargo está bastante bien ya que pues de cierta forma va cambiando dentro de lo que sería una partida u otra Y que mejor que uno de los personajes más importantes que tenemos en Fortnite que sería la fundación Pasando con lo que sería la última recompensa y sin duda alguna la mejor Vamos a poder conseguir lo que sería el estilo negro de la skin de la fundación Para quien no sepa vamos a tener lo que sería un estilo extra Como pueden darse cuenta este sería un estilo nuevo en el cual tenemos la fundación El estilo sin máscara y bueno ahora este sería el estilo de color negro En el cual prácticamente toda la armadura cambia a este color A su vez parece ser que dentro de esta recompensa no solo será lo que sería el estilo negro Sino que también se van a poder conseguir los estilos del visor Como saben todas las skins de los 7 tienen esta característica La cual podemos cambiar el visor de cada una de las skins Y bueno como tal parece ser que con la fundación no será la excepción Ya que si tú pones el estilo con la máscara también te permitirá elegir digamos la imagen Que puede proyectar lo que sería esta máscara Que básicamente este sería el estilo de los visores Entonces como tal no se sabe si únicamente se podrá conseguir una recompensa Por cada slot que vemos en la página 2 O por el contrario en este es donde se va a poder conseguir tanto el estilo negro Como el estilo de los visores La verdad es que se me hace raro que se puedan conseguir los dos en uno Tal vez se tengan que hacer algún desafío extra los que tenemos aquí para conseguir el estilo Esto ya lo iremos viendo Sin embargo por lo que se sabe es que muy posiblemente puedan venir las dos En lo que sería esta misma recompensa Y básicamente pues estas son las 5 recompensas que tenemos de esta página 2 Como pueden ver son un total de 10 recompensas Si no mal veo entre las dos páginas Página 1 y página 2 Y la verdad es que la skin de la fundación se ve bastante interesante Con el nuevo color, con la delta, el pico, el estilo de los visores Sin duda alguna es una skin que vale muchísimo la pena Y obviamente más porque tenemos el pase de batalla Y como tal viene incluido Y bueno como ustedes se pueden dar cuenta Estamos a unos cuantos días de que ya llegue como tal Lo que serían los desafíos y todas las recompensas que podemos conseguir Lo más probable es que se pueda meter con lo que sería la actualización De todos modos en cuanto se sepa más a detalle Les extraeré un video explicando como es que se va a poder conseguir este skin Si son desafíos O que es lo que tenemos que hacer para conseguir cada una de estas recompensas Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!